¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido, gracias por dejarnos de entrar hasta su casa ahí a través de las batallas de TVN y tenemos la posibilidad de tener nuevamente una conversación que esperamos sea de su agrado. Hoy tengo invitado acá en el programa al que probablemente es hoy el principal comediante de nuestro país, una de las figuras más talentosas que ha dado la industria de la entretención en Chile, un hombre que desborda con su talento en cada una de sus presentaciones. Buenas noches a todos, buenas noches, Estefan Kramer. Muchas gracias. ¡Grande Estefan Kramer! Gracias por tenerte acá. Gracias por tu linda presentación. Pero, por favor, no dije nada que sea falso. No, un gusto y contento y nervioso siempre de venir a la televisión, ¿no? Sí, porque, oye, ojo, ojo por eso, porque Estefan Kramer, ustedes lo ven siempre en los escenarios, pero como Estefan Kramer no es muy de dar entrevistas, es muy reacio. Es verdad, yo creo que me cuesta quizás relajarme de estar como soy yo normalmente. Claro. Y por otro lado decir, ya, yo me preparo, hago mi show y me vuelvo a esconder. Es como la timidez. Ya vamos a estar en eso, pero antes se viene bajando del escenario de la Teletón con otra de esas sorpresas que dejan a todo el mundo así con la boca abierta, porque una estupenda caracterización de maquillaje, pero también una muy lograda imitación de Bad Bunny. ¡Ah, con cojones, cabrón, jojito! Un cojones, me gusta. No, fue bonito, un lindo proceso, un verdad, un lindo recuerdo. Y contento de haberlo hecho. La verdad que yo siempre digo, no tengo idea de lo que va a pasar. Siempre hay dos alternativas de decir, voy a hacer algo quizás más conservador, una parte de mi show, o nos jugamos con Bad Bunny y hacemos una rutina y no sabemos lo que va a pasar. Entonces son días bien enfocados donde el riesgo está presente. Después, cuando ya ocurre todo, yo hago la reflexión de decir, es bueno arriesgarse y desafiarse, pase lo que pase. ¿Cómo deciden eso? ¿En tu equipo? ¿Con quién? Porque cada año parece que ya fuera una tradición esperar tu show en Teletón cuando se hace en el Estadio Nacional. ¿Quién decide cómo, cuándo, qué personaje? O sea, yo tenía... ¿Te presiona don Francisco para que vayáis a la Teletón? No, o sea, es que hace tiempo pasaba esto de que al principio yo como que me escondía porque va a estar en la Teletón y todo ese tipo de cosas que decís, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo un evento. Bueno, nos suspendemos el evento, pero tienes que estar en Teletón. Entonces, en un comienzo, Estefan se escondía. Él siempre quería aportar. Pero siempre... Y nosotros... Es que es igual, él habla así, güey. Es que es de ahí que son muchos años. Entonces, me pillaba en eventos privados y decía, tienes que estar en Teletón. Y yo, no es que no quiera estar, me encanta. Y sobre todo cuando uno va a compartir, a disfrutar, a colaborar, se produce un ambiente bonito. Pero, por supuesto, también está ahí, te van a evaluar, que te salga bien. Y después ya yo me olvidé. Yo dije, yo voy a ir siempre. Ojalá me llamen, yo estoy dispuesto. Entonces, ya no es que esté esperando que me llame. O sea, me llaman, vaya tarde. Ah, qué bueno que me llamaron. Pero estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Y bueno, lo que pasó con esta oportunidad fue una prueba de maquillaje. Que, de hecho, no la quería hacer. ¿Ya? ¿Para qué va a ser la prueba de maquillaje? ¿Con tu equipo hacen constantemente eso? Claro. Y en verdad, el recuerdo de lo que estaba pasando, cabrón con cojones. Dije, está cabrón el maquillaje y todo lo que va a ser. Y bueno, yo hacía un pedacito en vivo también. Y ahora viene Rodrigo. Y funcionaba. Y de repente empezó. ¡Helado! Y ahí se sumó otra talla. Chocolito sin peso. Oye, es bonito cómo se va tejiendo. Me gusta. Es un encuentro interesante que, bueno, de hecho lo digo ahí también un poco en el libro, que van apareciendo de repente con los días pequeñas respuestas que te van dando como cierta seguridad para llegar al escenario y decir, ya tengo algo. Pero no sé si al ser humano a todo le pasará que uno quiere tener el control de las cosas. Claro, que ocurra como las planificamos siempre. No viene cuando hay un riesgo, una incertidumbre, cuando te tiras de la piscina, pero sí va llegando incluso cinco minutos antes. Yo estoy, antes de salir, y digo, ojalá, por favor, tener unos diez minutos antes de que me digan, ¡te toca! Estoy aquí, perdón, que me pare, estoy caminando, y digo, ¿cómo es la caminata? ¿Será como con la pelvis para adelante? Y estoy ahí, entonces, ¡hey, hey! Yo soy su admirador, Don Francisco, con cojones, cabrón. Y estoy ahí, hablando, todo el tiempo hablo. Y ahí como digo, ya, tengo como mi actitud corporal, y no la cambio más hasta llegar allá. Porque, además, es nuevo, ¿cachai? Entonces, Don Francisco, ahora yo lo puedo hacer, y puedo hacer lo que quiera, pero es porque son ya más de diez años intentándolo, entonces ya no la pienso tanto. Hoy estaba mirando un programa, un podcast, que es de Puerto Rico, donde están revisando tu actuación, y ellos están, pero sorprendidos con lo que ocurre, sorprendidos con la cantidad de gente en el estadio, con la imitación, cómo sacaste el personaje. Sí, es bonito eso. Es notable eso. Es lindo verlo, y ves, cabrón, cómo el chileno llega, y en el minuto 1.52, que habla, pero qué cojón, hijo. Kramer, Esteban Kramer. Esteban Kramer, cabrón, Esteban Kramer. Qué cojonudo. Y mira cómo... Y yo él lo había visto, que el Chencho, que es el que hace entrevistas... Que tiene ese canal de YouTube, claro. Y hace entrevistas a los cantantes, y vi todas las entrevistas de Bad Bunny ahí, y entonces después ver que él, que yo lo vi todo este tiempo, estuviese hablando... Que notable. Son cosas entretenidas, y también ver que gente de afuera se ría y valora los chistes. Mandemos un saludo, porque seguramente este video le va a llegar, entonces un saludo para los... Un abrazo. Chencho, un abrazo. Ahí te va a invitar al programa, cabrón. Oye, pero... Siempre es bonito este trabajo. A mí me encanta la verdad. Oye, Esteban, hemos tenido la oportunidad de conversar en eventos, y este año, que ha sido un año bueno, porque vuelven los eventos y todo lo más, pero te toca vivir una experiencia ingrata, un robo a tu productora. Ah, sí. Te robaron la gaviota. Te robaron la gaviota. Fue... Yo igual tengo tranquilidad para esas cosas. Fue como... Tu rol no tenía una a la venta en una de esas... No. La verdad que vendías una así. Un día, oye, entramos a robar, y como que yo al tiro pongo ese modo, ya, ok, ¿cuándo fue? ¿Hace cuánto rato? Tú eres... ¿A quién en el libro lo dice? Sí. Tú eres cuadrado, frío. ¿Hace cuánto rato? Ok, ¿y qué pasó? ¿Qué se llevaron? ¿A qué hora? Listo. ¿Quién está allá? Ok, voy. Como que tengo una actitud así como, listo... ¿Y por dentro? Es que quizás... Quizás estas emociones me vienen después. No sé si es por ocultarlo o por tratar de ser frío, y empiezan a hacer todos los protocolos y a decir, bueno, empiezan a sumar, bueno, ¿cuánto es el león? Y tanto, te van sumando. Y ahí ya... Empiezan a risa igual también porque parece rutina humorística, que yo igual como que no le veo mucha gravedad, que también lo digo un poco en el libro. Bueno, eso va a ver. Que como trabajo en el humor, uno... Yo sé que las situaciones a veces pueden súper ser brigidas, pero como uno está trabajando en esto, se aflora el humor siempre. Entonces, bueno, cuando empezamos a cachar todo, dije, bueno... Y ahí caché, oh, caché, se va en la gaviota. Y ahí como que conecté emocionalmente con la carrera, con la vocación, con eso que ocurrió en el 2008, que fue un momento como el más potente en cuanto a la novedad, a la juventud, hubo el riesgo de tener 26 años, subir y que todo funcionara tan bien. Entonces, creo que simbólicamente ocurren cosas porque cuando se producen éxitos así, como que inconscientemente uno después con los años dice, ¿cómo lo repito? ¿O qué hago para que esto vuelva a ser bacán? ¿Cómo nuevamente puedo ser efervescente? Y ahí empieza un trabajo, no sé si de madurez, de saber que eso ya fue. Esto que está contando Estefan está acá, Stephen Kramer. Está en este libro que se llama, ahí usted lo puede ver, Estefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer. Sí. Y este libro, yo voy prácticamente a la mitad, pero con el equipo lo leímos entero, da luces de lo que ha sido este proceso en la vida de Estefan. No es una autobiografía, son sus pensamientos, son las cosas, los rollos que uno tiene y lo hace aflorar a través de este libro. Bien interesante de leer, ya les vamos a contar más detalles de ello. Pero antes, en todas, el Club Entel aprovecha durante todo noviembre entradas en Cinemark desde 2.600 pesos y para disfrutar aún más, traemos súper descuentos de hasta 40% en combos de confitería. Descubre más beneficios en tu app Entel y si no la tienes, descargara Entel contigo en todas. Le ande Entel que nos permita tener esta conversación con Estefan Kramer. ¡Sole! Me calmé, ¿eh? Me calmé. Qué bueno. Es tan difícil. Aquí tú cuentas parte de tu vida. Sí. Lo que te mueve, tus gustos, cómo te fuiste incorporando al mundo del humor. Para una persona que, según tú mismo dices, tendía a esconderse, no era el que opinaba, prefería estar en un personaje para que el personaje hablara por ti, me imagino que llegar a escribir un libro ha sido todo un desafío. Sí, porque de no dar entrevistas, como tú decías, exponerme, mi primera respuesta fue un no. Pero yo consumo muchos libros de autoayuda y de sanación. Tengo una búsqueda espiritual desde siempre. Entonces, cuando hay libros que te dejan algo y tú decís, oye, esto me volvió a mi centro, me hizo estar bien, yo igual me puse a pensar, sería bonito que mi experiencia o las cosas que yo he aprendido, si hay jóvenes que estén perdidos buscando respuestas, si pudieses leer esto y sentir una compañía. Porque finalmente esto se produce como algo íntimo. Sí, pues claro. Estás tú ahí y de repente conectar con una sensación de decir, chuta, a mí me pasó esto, estoy complicado, entonces veo que a otra persona le puede pasar y por ahí pasa esta sensación de decir, probemos. Porque no fue un sí, ya, sabés que probemos, pero en el contrario tú dices que si yo me arrepiento en tres meses, pero se inició un proceso entretenido que era entrevistas con la editora y después me iba mandando los documentos y lo íbamos reescribiendo, me tocó también escribir a mí. Y trataba también, así como trabajamos en guiones y en humor, que los capítulos fueran también circulares, que sea entretenido leer, que sea como... Sí, entretenido, tiene cositas de humor. Claro, voy a dejarlo acá un rato, me leí dos, sigo después. Entonces son trece relatos donde cuento cosas de mi vida, las cosas que he aprendido, cómo trabajo, cómo saco los personajes. El amor. El amor. El amor. Le dedico un capítulo a Paloma, hemos sido un equipo súper importante en todo este tiempo y nada, pues trato de ser yo. A mí una de las cosas que me gustó y que yo creo que le puede servir a cualquiera es que esté buscando su camino, no solamente en el mundo artístico, ¿no? En diversa, todos buscamos nuestro camino en algún momento, nos queremos instalar en algo. Tú cuentas tu trayecto, las frustraciones, las caídas, teniendo el talento, que vas a un lugar, no eres aceptado, no te llaman, después sí te llaman, haces una cosa bien, a la siguiente te sale como el ñafle, porque vas a un evento, la rompes como un Yerco Puchento, después tienes que ir como Ítalo y no pasa nada. Impresionante. No, es un trayecto que claro, uno se va dando cuenta que son pasitos que de repente uno abre una puerta, por abrir esa se abre otra, te doy cuenta que hay mucha gente a tu alrededor que quiere lo mejor para ti también, dedícate, tú tienes un dolor, una vocación. Todas estas cosas yo las he contado en mis rutinas también, pero como saber que las cosas no suceden tan fácil y que es bueno que no... los portazos. Eso, aprender de eso. Aprender de que hay que hacerlo otra vez, intentarlo. Imagínate, yo venía de la educación física y un día fui al Cuánto vale el show de Leo Caprín, señoras y señores. Estuvo aquí. Sean todos ustedes bienvenidos al programa número uno de la televisión chilena, señoras y señores, Cuánto vale el show. Viene desde Yuyoa, señoras y señores, con ustedes, Estefan. Y yo ahí... Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Hay que imitar, Juan, porque si no... Oye, te río, oye, trate de sacarlo en inglés. ¿Saca como persona escrito? No, no, aquí buscamos la conversación, si querés imitar, imita, si no... De hecho, cuando hicimos el lanzamiento, fue divertido porque... Uy, un lanzamiento, nueva experiencia también, en el lanzamiento de los autores, y hay que hacer un speech, pero uno como que dice, ya, pero tengo que hacer humor. Entonces tú, yo me veo enfrentado también a un público que quizás no está esperando eso, pero de la editorial sí, pero igual por la de tu cosecha también. De tu cosecha, claro. Entonces ahí voy diciendo, imagínate, este libro se estila mucho que te entreviste a alguien. Imagínate a Lucho Jara diciendo, ¿cómo estás, Estefan? ¿Querés contar algo acerca de este libro? O era invitado a tomar un chat y decía yo. ¿Qué día sale? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Mira lo que pasa, no sabe. Entonces ese día inventé la ruina, ahora tú te ríes y ese día se río nadie. Oye, lo que pasa es que como que yo elevara mucho las expectativas. Ese día yo sentía, ya, para tratar de hacer una buena rutina y en realidad estáis presentando el libro. O sea, tengo como un tema con las expectativas también de lo que hablamos. Pero tú en el día a día, cuando estás con tu amigo, en tu casa, igual se te tienen que salir los personajes entre medio, ¿no? Todo el rato. Sí, todo el rato. O sea, es parte de mí y me gusta jugar con eso. O sea, yo creo que hay muchos que salen, por ejemplo, el mismo Felipe, Camilo Haga, amigo mío del programa, que independiente si tú sabes o sientes que me sale o no, pero todo el tiempo aparece. Entonces, hablo como él, como es tan chiquillo hoy día, mira el canal, mi canal, qué rico. Entonces, sí, es parte de mí, ¿no? Yo te he visto en, previo a un show, por ejemplo, que tú estabas hablando con tu productor. Ah, el productor. Y empecé a hablar con él, po. Y le hablas con él. Juan, vamos a las 12. Decí que vamos a las 9, pero sorry, hablé con la gente, no me pescó para nada. Y el otro del frente mirándole. Dos y media, ¿sabes qué te gustó? ¿Sabes que no vamos a venir más, hombre? No vamos a venir más, ¿sabes qué? Mañana mismo le escribo un correo. Yo en bicicleta, de baile, de baile, de serio. Y es muy notable porque, bueno, yo lo conozco, sé quién es, pero yo creo que a la gente igual le digo que como personaje es muy gracioso. Claro, y de ahí también nace el personaje como de London de la película, que es una mezcla entre el productor y... Sí, bueno, y eso ocurre mucho, que la gente que está con uno son amigos y uno termina imitándolos a todos porque quizá... Claro. ...menaza, soy menos célica, así como... ¿No te pasa de pronto? Porque yo creo que a muchas de las personas que tú has imitado terminan exacerbando aquello que tú señalas en tu invitación. Puede ser, ¿ah? Como que de alguna vez, por ejemplo, yo siento que Pancho Saavedra o Viñuela se empezaron a reír más conscientemente de su risa después de tu... o el Rafa, no sé. Yo creo que le debe pasar a varios. Es verdad, puede ser. ¿Te lo dijo? No, y el... Bueno, yo he estado mucho con Pancho Saavedra y... Y esa risa, hacerla el... Hacerlo de nuevo, digo, ya, voy a imitarlo de nuevo. ¿Qué saco de nuevo de la risa? Y le agregué el... Y el mismo se dio cuenta y dijo, weón, me sacaste la otra parte de mi risa. ¡Oh! ¡Oh! Que es muy bueno porque, aunque no existiera Pancho Saavedra, como personaje es muy gracioso. Oye, claro, porque es excéntrico. ¿Exéntrico? Sí, pues excéntrico. Que yo creo que también puede haber ocurrido un poco con Bad Bunny, de la gente que más adulta y no lo conocía. Claro. Y me dice, no, y te felicito, me encantó. No tengo idea quién es. Pero estaba gracioso. Pero estaba gracioso. No sé. Acá en el libro, tú cuentas, por ejemplo, cuando tenías que preparar la imitación que te la pide Pancho Saavedra, por eso lo saco a colación, de... Hasta el Jorge, po. Hasta el Jorge, po. De Jorge Sabalete. Jorge, porfa, ahí viene el programa, po. ¿Qué te cuesta, po? Un teoría súper talentoso, ¿por qué, po? Andale, estamos entre amigos. Te vamos a cuidar. Te vamos a proteger. Bueno, eso también cuento en el libro, que te desafían. Y uno, por respuesta natural, es un no. No, puta, no voy a ver ahora. Estoy como complicado. Puta, Estefan, por favor, te lo pido. Tú sabes que yo no te pido nada. Por favor, dale, te vamos a cuidar. Y, claro, yo había hecho el Jorge Sabalete. Olvídate. Y yo le decía, pero si él mismo me chaquetea, po. Claro, y te decía que no te resultaba. Que no me sale. Pero ahí dije, ya sé que lo voy a hacer. Y voy a tratar yo de ser él diciendo, ¿cómo estás, Estefan? Está bueno el maquillaje, bueno. Olvídate. Cuento corto, bueno, para no alargarme más. Olvídate. Olvídate. Y salió la raja. O sea, yo hay cosas que disfruto. Ponte tú, yo soy súper crítico. Y hay muchas rutinas que yo puedo volver a ver. Y digo, después de tiempo, oye, está buena. Esta sí. Está buena. Y es que digo, mira, aquí te equivocaste. ¿Cómo cuál? ¿Cuál no? No sé, hay algunas teletonas donde uno empieza también a analizar cosas como si uno fuera un entrenador de fútbol. De decir, oye, aquí lo que fallé fue en el contexto. Hice un personaje que a lo mejor no tenía mucho que ver en ese momento. Entonces, aunque estuviese bueno, ¿de dónde me agarro para que sea contingente y que la gente diga, ah, yo me siento parte? No sé si me explico, ¿cachai? Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo de una teletónica, cuando debutó Romeo. Romeo, claro. Con Nachi Dixit. Sí. Y el personaje era bueno. Y estaba Enrique Iglesias. Y la trama era que Lucho Jara le decía a Francisco, Francisco, yo puedo estar en el cierre de la teletón. No. Viene solamente gente internacional. Pero Francisco, ya, pues no, wey, Francisco. ¿Puedo hacerlo? No, son personajes de renombre mundial. Y este loco como que secuestrado. Sí, me acuerdo de eso. Entonces, ya ven un momento, igual el nuevo bolón, ¿cachai? O sea, funciona, pero ahí me di cuenta que, por ejemplo, cuando viene el videoclip que le dice, Lucho, no te vayas, alúmbrame. Yo ahí digo, ese clip se debe haber fusionado con el vivo del estadio. Correcto, ya, perfecto. Y terminaban el clip y se acabó. Pero terminaban el clip y venían los personajes. Entonces, yo veo, no la puedo ver. Y estoy diciendo, hay un error ahí. ¿Viste? Bueno, en este momento nos están baleando acá en el... Es parte de las sorpresas que tenemos poniéndonos al día con la situación para ahí, ¿ah? Hace un año, hay un cumpleaños. Un portonazo. Fue un globo. Fue de la billetera, chiquillo. Fue un globo. Les voy a contar a ustedes lo siguiente, estimado, escúcheme muy bien. Hay sorpresas que alegran el día, no como esta, pero hay sorpresas que alegran el día. Es lo que tiene el servicio oficial Nissan para ti. Si compraste tu auto desde el primero de abril de 2021 o del 2022, tienes desde una y hasta las tres primeras mantenciones gratis. Escuchaste bien. Gratis. Conoce las condiciones y aquí anda tu hora en nissan.cl. Ya lo sabes, nissan.cl. Mira estas imágenes a propósito de presentaciones que han sido claves en tu vida. Acá también hay un monitor. Ok, perdón. Teletón, año 2008. Según tus propias palabras... Ese fue el festival, perdón. Perdón, perdón. Festival de Viña. ¿Yo dije Teletón? Sí. No estoy preparado para la entrevista. Festival de Viña, año 2008. Según tus palabras, una de tus mejores rutinas. Sí, pues. Y una rutina que te trajo una historia. Sí, porque, bueno, de partida esto fue el 2008. Tenía 26 años y yo venía haciendo personaje hace, no sé, 8 años o 7 años. Entonces, igual fue un tiempo bonito en que recién aparecí, tenía harto y la gente no se espera mucho de uno que iba a ser envío, si era maquilar, que iba a pasar. Y empezamos a armar esta rutina y yo la presentaba en festivales y poco a poco le íbamos depurando y le iba la raja. La rutina de mazú, con el raquetazo, era una cuestión impresionante. Entonces, sí, pues efectivamente cuando ocurre el hecho de las gaviotas, los aplausos, la ovación, público de pie, en ese momento tú estás como, gracias, que estén bien, y te fuiste de ahí y ya es otro día, es otro momento. No cacháis nada, al otro día la rutina la repiten como loco en la tele. Al otro día y los días siguientes, los meses y años siguientes. Y entonces lo primero que pensé, bueno, no tengo otra rutina, entonces, ¿qué hago? ¿Repito lo mismo? Dejo la vara tan alta. ¿Cómo lo hago? Entonces, yo pienso que se empezó a transformar en una sensación también de que yo no hubiese tenido otro objetivo en mi vida, así siendo súper extremo para decirlo, es como, yo me preparé esto, voy a dar lo mejor, y qué hago ahora, cómo lo continúo, cómo puedo volver a sorprender, qué esperará la gente. Entonces, todo el mundo de, oye, muy bueno, viña 2008, oye, viña 2008, y no sé si será parte de mi personalidad, sí, pero bueno, pero ahora estoy haciendo otro choque, también te supo, no, pero es que el de viña 2008. Esto te trajo una depresión, está acá en el libro. Sí, está bien profundamente explicado que finalmente el que viene ahora, esta sensación de cómo me reinvento, no sé cómo explicarlo, pero cuando no hay, cuando yo no me fijo otro objetivo, empiezo a cachar qué hago ahora, y habiendo obtenido un éxito, como fue arrollador, o sea, fue muy grande. Entonces, empecé a sentirme como con angustia, de no saber qué hacer, de no saber qué pasos dar, y de saber que también esto no lo podía compartir mucho, porque si yo llegaba a alguien a decirle, como que me siento extraño, ya, pero si te digo la raja, anda a quejarte otra parte. Entonces, no tengo idea de la explicación, pero finalmente me sumerjo en algo como existencial, en qué viene ahora. Entonces, empiezo a romper paradigmas con respecto a cómo me apoyo, o sea, yo estuve un año y medio, dos años, bien mal, la palo me apoyó en todo y hablábamos, y era como al principio una situación, claro, yo me sentía apoyado, y siempre me sentía apoyado, pero en un momento ya es como, es mucho. Necesita algo más. Algo más, y ahí cuento un poco en el libro cómo rompo estos paradigmas de pedir ayuda a un psicólogo, cómo ese psicólogo, después te digo, un psiquiatra, cómo te dan una pastilla, cómo cachai que de repente tomáis la pastilla, pero te hace bien, pero después cachai que tomando más, volví a sentir la angustia. Entonces, no sé, yo pienso que fue bonito que me haya ocurrido también, porque pasan los años, yo digo que qué bacán encontrarte contigo mismo antes, es decir, tan joven, porque yo creo que el tiempo libre, o sea, de venir de un mundo quizás donde uno trabaja con más horario, establecido a este mundo donde tú tenés que de repente inventar cosas, y las hace, y después que hay, entre comillas, desocupados, diciendo, ¿y ahora qué invento? Entonces, manejar el tiempo libre, administrar esa situación, creo que se me adelantó, y eso fue, fue bueno vivirlo, ahora lo veo con distancia, pero fue bueno esos dos años de estar como en soledad, así sufriendo, como para después decir, hay una salida, y ahora que yo pueda volver a estar con alguna angustia, o estas cosas que, yo creo que por eso también hice el libro, porque siempre rayo un poco con el tema de estar presente, de ser feliz, o de chico plantearme, pero ¿por qué uno tiene una angustia aquí? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué me falta? Entonces, el que me ha llegado eso, y no sé si lo explico bien, porque son, es un momento que a lo mejor podría profundizar aún más, pero, el pedir ayuda, el sentirse acompañado, y el saber también, que después mi propio trabajo, me ayudó, porque, lo que me estaba ocurriendo, empecé a contarlo en el escenario, que fue un consejo que recibí, de una amiga, de Verónica, que, lo que te está pasando, cuéntaselo a la gente, hazte cargo de tu historia, hazte cargo de lo que te pasa, de que estás hecha todo esto, de que te pasan estas cosas, y le hice caso, y me subí al escenario, a decir lo que me ocurría, y empecé a cachar que el público se reía, entonces empecé a combinar, eso con las imitaciones, y sentía que, esta cosa cotidiana, acercaba harto a la gente, y le daba insight, le daba como, identificación, y las imitaciones, nunca las saqué, pero, me gusta mucho, poder, contar un tema, que te pueda identificar, y al mismo tiempo, hacer, yo creo que es súper valioso, además, que una persona, que se dedica al humor, exitosa como tú, lo expliqué mal, lo expliqué mal, en el libro, está muy claro, es que también, yo creo que, para muchas personas, a lo mejor, que nos están viendo, dirán, claro, una persona exitosa, con un talento increíble, que lo ha potenciado, que, o sea, que como que no tendría nada que demostrar, hace un tremendo show, y cae en esta situación, empieza a buscar el camino, la familia a veces no, buenas intenciones y todo, pero, no es lo que falta, y uno en Chile, no está acostumbrado en el psicólogo, menos al psiquiatra, claro, más aún, si el psicólogo queda en una calle, que se llama Napoleón, que es una cuestión bien, yo lo leí y dije, pero, ¿cómo? No, y era como, cuéntame, ¿qué te pasa? Mira, lo que pasa es que, mira, ah, esta sensación, yo no puedo estar mal. Esperamos un segundo, esperamos un segundo, porque, yo quiero que le dediquemos unos minutos, a esa reflexión respecto a lo que le pasa a Chile, a un país que tiene, como el nuestro, problemas con la salud mental, antes le quiero contar a usted, algo totalmente distinto, luminoso, brillante, Jumbo y la Corporación Cultural, continúan con la gira del Gran Circo Isla Sana, un show circense de alto nivel, que cuenta la aventura de cómo Jumbito y sus amigos, descubren lo rico que es comer saludable, ha sido un éxito, hasta ahora han convocado a más de 80 mil personas, así que asegura tu entrada, en www.circoislasana.cl, y disfruta de ese gran espectáculo en vivo, hacemos una pausa, y al regreso, se lo prometo, seguimos conversando con Estefan Kramer, tengo una sorpresa para él, no les voy a contar todavía de qué se trata, y más, ya volvemos. Cuando se trata de, se llama Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia, y que hoy nos sorprende, con sabores intensos, y agradables notas aromáticas, para transformar cualquier momento, en una experiencia inolvidable, pero también sus sabores, apple, honey, fire, peach, o black, y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo, está más vigente que nunca, Evan Williams, bourbon, downright. Salud, por todos ustedes, Estefan, por ti, por todos los personajes, son como 10 alumnos, saludos. La verdad que, me quedé corto con 10, porque, ¿tienes un catástrofe cuántos personajes? No los sigo. ¿No has hecho nunca el recuerdo? Soy malo para seguir mi estadística. Apuesto que más de alguien lo debe haber hecho, más de alguien debe tener ese registro. Así como ese Wikipedia, cuántos personajes. ¿Cuántos personajes has hecho? Catalogados de los mejores. ¿Tú tienes algún top 5 de personajes? Bueno, yo creo que la doctora Polo es un personaje que me gusta mucho, porque lo domino. También puedo hablar lo que quiera con el desgraciado inmundo. ¡Que lo que tú te crees es Tidercol de Hipopótamo! ¡Qué dicho! Ese personaje puedo huelear harto, entonces, me encantan esos. Yo sé que hace años llevo haciendo a la Lexi, la gente hasta aburrida, hay gente que incluso se me mezcla con el Daddy Yanke, porque en verdad que es peludo, cuando uno está sacando un personaje, oye, se me mete. Se te cruzan. Por ejemplo, la Diana, me acuerdo cuando hacía, hola Mónica González. ¿Y por qué te crees? ¿Y por qué te crees? Sácate la Diana, sácate la Diana. Compañeras y compañeros, por lo tanto, quiero agradecer para todos, y se me mete Sergio Lago, sin lugar a dudas, claro. Me pasa también, con el negro, que el negro habla así, perrito, y el personaje es el checho irano, o sea, o sea, o sea, seamos sinceros, o sea, si tú ves la planilla Excel, el comunismo, y ese no funciona ni una pausa, pero perrito, pa, pa, ¿cachai? Entonces, digo que se ve, como lo saco, ¿cachai? Pero, no, hay muchos personajes, disfruto, disfruto el telocheto, ese es un personaje de los nuevos, el Rodrigo Sepulga, sí, claro que sí. Pegó, pegó. Claro, sí, ¿sabes por qué? Porque es así, ok, te lo cedo. Bueno, y ahí también cuento un poco en el libro, cuando uno puede llegar a la síntesis, que es decir, oye, en una frase, claro, decir, ahí está, como el tobasto más el racket, le pegás a la bola, el tipo se estira y no llega, el punto es tuyo. Oh, qué bueno. Como que tenía una frase, el corazón del personaje y el chiste. Que lo da. Del bienvenido a la ley de la celda, también, que ese se me confunde con el alcalde de Jaud, ¿o no? Si usted insiste, ¿no? En hacerme la pregunta, o el que habla de la persona, usted no le dice, o no. Bueno, tengo que luchar, para que no pase eso, y que la gente, ahí están los haters diciendo, ah, desde sale ese, desde sale ese. Claro. Ya sí, weón, si yo también sé. ¿Cómo te decía el conserje del edificio? ¿Cuánto cuesta un bajo? ¿Ese? Es un conserje. Ah, go type, pues claro. Ya lo pesca, weón. No, ese era el carro, el rajar, la ruptura, se quería ir soba y pía, ¿no? Que un vasito que bebía, soba y pía, pasaban con queso, creo que quería ir, weón. También tenía otro, que era un gallo, que me arreglaba los muebles de la casa. Entonces, que nosotros tenemos que arreglar los dicroicos, que son unas lucecitas, que van a ir apareciendo. Y ese personaje, después se me confundía, con Carlos Larraín, oye, ay, churra, oye, entonces, con los dicroicos, el pelo Larraín, iba mezclando. No sé si tengo la caga de Eduardo, y ahora que me relajé, te lo cuento abiertamente, y por eso escribí esta weón. Para poder, para poder, de alguna manera, exorcizar. No, me relajé, weón, y eso que no me hayas dado ni una... Y ya viene, ya viene, ya viene, una cajita completa, la verdadera cajita feliz. De esto que mencionábamos, y que hemos estado hablando en el bloque anterior, es este libro, que está disponible en las principales librerías del país, donde Stefan cuenta parte de su vida, a través de pasajes, de relatos, un libro muy interesante de leer, además tiene una lectura muy agradable, porque tiene pasajes de humor, y en el bloque anterior, y no quería avanzar sin cerrarlo, tú hablas de esta situación que vives, una depresión, una búsqueda, después del Festival de Villas en 2008, o sea, en el éxito, reinventarse en el éxito, que es re complicado, aprender de las caídas. En Chile tenemos un problema, como decíamos, de salud mental, la gente no se atreve a consultar, o es muy caro consultar, no hay acceso, lamentablemente, en términos económicos, a una buena terapia, yo creo que todos deberíamos revisarnos alguna vez, mirarnos, y perder un poquito el temor, porque, ¿cuántas cosas podrían cambiar en la vida de usted, que nos está viendo? A lo mejor, si tuviera esa ayuda, ese respaldo, ese apoyo. Y tener la confianza con tus seres cercanos, con tus amigos, puede ser que quizá el hombre sea menos abierto también, porque siempre está como tirándose la cabeza. Pero que cheque abrirse, me siento mal, me está pasando esto, es importante, entonces, a mí me hizo bien, porque además yo soy como extremo, o sea, si tuve esto, fue esta crisis existencial, era como ya vamos a sumergirnos en lo máximo, para tratar de salir de ahí, que finalmente es como, entrégate al vacío, para después renacer. Entonces, yo lo agradezco profundamente, que me haya ocurrido, que me haya ocurrido a los 27 años, que haya durado harto rato, y que eso me haya permitido también, que se haya transformado, en una manera de crear contenido, de subirme al escenario. De darle la vuelta, eso es muy bueno. De sentir que de verdad, mi trabajo para mí es una meditación. Yo me pongo nervioso antes, sé que tengo un compromiso tal día, y trato de estar enfocado, decir, yo quiero estar ahí, presente, hacerlo lo mejor que pueda, y yo cuando logro eso, estoy mucho rato bien, y después cago otra vez. Oye, amigos, les quiero contar lo siguiente, hay una duda en el país, hay un estado ahí, complejo, ¿Snick o snack? ¿Snick o snack? ¿Snick o snack? Todo el mundo se pregunta, ¿Snick o snack? ¿Qué es esto? ¿Snick o snack? Lo sé, son las Snicks de siempre, pero en formato de snack, disfruta de las nuevas. Mini-Nick de Costa, un clásico en un mini formato, premiado por los consumidores como producto del año, Snick, pero también snack, ¿Snick? Y de Viña 2008, un salto, que también está acá en el libro, a Viña 2020, otra participación. Pasó 18 antes. 18, ¿verdad? Tenés toda la razón. Y 2020. Claro, pero el 2020 en particular, fue un festival especial, un festival marcado por lo que estaba sucediendo en el país, y un festival que a ti también te marca en lo personal, por las críticas a las cuales te viste enfrentado, y por algo que tú señalas en el libro, que era el fin de tu transversalidad. Sí, sí, es verdad, porque siempre me sentí un artista muy transversal, y ese día, poco a poco, yo sentí que sí, se perdió esa transversalidad. Independiente de mis intenciones, de reflejar un poco lo que sentí, de lo que me atreví a exponer, de mirarse uno mismo en esta situación, sentir la intuición, tengo que hacer esto, y claro, después efectivamente, pues empiezo a sentir que esa transversalidad se va perdiendo, y uno se ve enfrentado un poco a la reflexión, que es que independiente a qué pueda sentir cada uno con la rutina, también poder ser empático con alguien que no le haya parecido ciertas cosas, o sea, creo que en un momento igual hay una posibilidad de ser autocrítico, y decirme, igual en esta parte yo puedo comprender que hay personas que haya molestado esto, o fue un momento álgido, o puedo hacer un análisis de decir, en este momento que se genera una bifiadera por estar haciendo, no sé, una parte de piñera, por ejemplo, finalmente quizás le afectó a la misma rutina para subirlo conductor, para que esto siguiera un camino, pero sí, o sea, de lo más sincero creo que sí me hace reflexionar, porque efectivamente yo soy una persona que como que no tiene muchos conflictos con nadie, siempre fui como el compañero que se lleva bien con todos, y alguien que intenta unir, independiente a mi trabajo, que yo sé que me burlo con la imitación, y hay momentos en que iluso que alguien se pueda molestar, pero mi... En este caso era como que tomabas bando. Sí. ¿Y eso te lo hicieron sentir? ¿Te dijeron? ¿A ti o a tu...? Bueno, lo relatas en el libro. Sí, por supuesto, ahí está súper bien relatado también, y súper... Por eso también yo creo que hice el libro, porque son palabras muy bien cuidadas, trato de exponerlo de la manera más sincera posible. ¿Lo harías distinto? No, por supuesto que no, porque eso a mí me define, y me hace también saber cómo yo me paro, ante el mundo después de eso, saber qué es lo que quiero, o saber que no puedo negarme a quién soy. Si yo quiero ser transversal, igual me gustaría hacer reír a todos. ¿Cachai? Desde la honestidad de decir, esto es lo que soy, esto es lo que pienso, pero no por eso me convierto en tu enemigo. Pero claro, pero también en un sentido súper práctico de decir, qué rico cuando se ríen todos, porque siento que eso me define a mí como persona, cuando hay situaciones que puedan generar división, sí me ocurre que después, cuando veo a gente en mis propios foros de Instagram, o en mis círculos peleando, yo digo, pucha, en realidad independiente, a que alguien te pueda decir, ya, pero si eso está bien, o no, pero eso no es nada, no me va esto de mi entorno a la pelea, no me acomoda, me hace sentir que no soy yo. Ahora, desde ese punto de vista, tomando tu respuesta, de que la volverías a hacer como la hiciste, porque eso es lo que te define, pero también entendiendo lo que se generó, ¿cuál es el resultado de esa autocrítica que haces después de lo que ocurrió en Viñada 2020? Es que puede ser una reflexión amplia, porque si volvemos al momento, decirlo, volvería, eso ya ocurrió, ya ocurrió, pero creo que, yo lo expreso en el libro, hay ciertos momentos en que, claro, hay partes específicas que yo podría decir, oye, esto no es, si yo lo veo con distancia y digo, me abrazo, me gusta, me apoyo, pero hay ciertas cosas que yo, no sé, las haría distinto, ¿cachai? o diría, oye, pero dije esto, pero en realidad, oye, fue como un poco, ¿cómo expresarlo? Como por la sensación del momento, y no es tan elegante, ciertos momentos, como la comedia, que yo digo, puta, que está bien hecho, o sea, si vas a hacer algo, lo sigo apoyando, me sigue gustando, pero si yo te pudiese decir, hoy, me gusta lo transversal, me gusta crear algo, que todos se rían, por supuesto, ser crítico, tratar de generar una observación aguda, en esa instancia, yo, por ejemplo, sentía mi reflexión, que increíble, que con el tiempo, uno perdió mucha calle, volvamos a poner también la calle ahí, para que nosotros podamos ser más empáticos, siempre como con sentimientos positivos, por eso mismo, cuento en el libro, que cuando empiezo a sentir un poco, sensaciones negativas, yo digo, oh, no era mi propósito, pero puedo entender, que en el momento álgido, se produzcan estas peleas, ¿cachai? Y por lo mismo, creo que hoy día, y yo siempre he valorado mucho, cuando existe como una redención, de decir, yo en esto quizás me equivoqué, oye, si le hice sentir mal a alguien con esto, sí, puede ser, no como, no va con mi personalidad, no, pero si así es po, o sea, yo cuando veo la tele, veo a alguien, sin llorar, cuando te dicen eso, no, no, porque creo que eso a mí no me, no soy así, entonces, me da la posibilidad de mirar más ampliamente, decir, oye, esto ya sé que es una tontería, mejor divide, y, sinceramente, no me gusta la división, amigo, me gusta la buena onda, sé que en algunos momentos, para que haya empatía, y ciertas cosas, hay cosas que uno dice, que pueden provocar, hay como que abrir la mente, puedo entender también, que mucha gente no quiere abrir la mente, en ciertas cosas, y ahí es donde quizás se produce algo cerrado, pero yo soy aberto de mente, porque yo me gusta meterme ahí, ir a todos lados, cachar qué pasa, escuchar, siempre soy como un puente, entre personas que a lo mejor no podrían conversar, yo siempre estoy ahí, y me llevo bien con todo. Notable eso, Estefan, bueno, de hecho, me consta que eres de mente abierta, de hecho, la tienes bien expuesta, cada vez más, pero, lo que quiero, te quiero presentar un tesoro de tu vida, ¿en serio? que es algo que nosotros le ofrecemos a nuestro invitado, ¿no te puedo creer? ¿voy? No, yo voy para allá, no, no queremos que se canse el invitado, aquí tenemos este tesoro de la vida, vamos a ofrecérselo a Estefan, para que lo abras ahí, y nos cuentes por qué, lo que tenemos dentro de esta caja, es tan significativo para ti. Ya, ¿Un pleito de John? Ah, claro, sí. ¿Por qué eso es tan importante para ti? Y ese, además es tuyo. El poder de la obra. Digo que es tuyo, porque viene de tu casa. ¿En serio? Sí. Mira, no es, pero, no, a ver, siempre, como te he dicho, he ido en búsqueda, de cómo uno puede, con cosas prácticas, poder volver a sentirte bien, y presente, y fluir, y respirar, y sentirte bien. Entonces, este autor llega a la casa, porque un día la Jesús, mi hija mayor, en un día el padre, me dice, papá, te regalo este libro, porque tú siempre es que hablas, que hay que estar presente, en todos los momentos, y el poder de la obra, yo creo que te va a encantar. Fue maravilloso, ya ese momento, pero, en realidad, la lectura de este libro, me encantó, porque, en realidad, el autor, Eckhart Tolle, está tan desprendido del ego, está explicándolo, con tanta generosidad, con, con algo que sirve mucho, yo sé que hay gente, que es más espiritual, y gente que a lo mejor, estos temas incluso, le dan como mono, como que no se acercan, porque, porque hay público para todo, pero, pero este libro, me hizo espectacular, o sea, yo lo recomiendo, creo que en cada momento, hay una enseñanza, hay una, una ejercitación, de la respiración, hay la posibilidad, de hacer un acto concreto, que te traiga nuevamente, felicidad, tranquilidad, dejar de pensar, cosas concretas, como que el ser humano, no puede hacer dos cosas, al mismo tiempo, entonces, si hace una, deja de pensar, entonces, al dejar de pensar, está ahí de vuelta, la respiración, hay un papelito dentro del libro, está marcado, ah, sí, como tú siempre hablas de la hora, te regalo este libro, sí, María Jesús, que la amo mucho, y que es mi hija mayor, tiene 17, y, hay una muy linda conexión con ella, ella también, le gustan, y le interesan mucho, esta, estos temas, y, es muy, es muy linda, y es muy lindo poder compartirlo con los hijos, tú conociste a tu mujer, siendo ambos universitarios, se casaron muy jóvenes, también está relatado en el libro, es muy entretenido como lo cuenta, y han formado una familia con cuatro hijos, ¿qué representa la familia en tu vida hoy día, Estefán? Bueno, el equilibrio, el cable a tierra, es muy bonito el proceso, porque como nos casamos jóvenes, y yo, imagínate con 22, tratando de forjar esto, y cachar cómo me puede ir bien, entonces, creo que cuando recién fui papá, fui aprendiendo a ser papá con el tiempo, porque, a medida que uno vive la vida, y va ahí como satisfaciendo quizás, este ego de ir sintiendo satisfacción, de que las cosas te resulten, está tu familia siempre ahí, pues creciendo, y bueno, los primeros años, yo creo que estuve un poco ausente también, por estar forjando esto, por estar vuelto loco, inventando, entonces, es impresionante, ahora tengo 40, y tengo mi Brunito de 5, o sea, jugar con él, estar con él, estar con los hijos, es el regalo más grande, o sea, yo amo a mi familia, lo he dicho siempre, esto hasta molesta, de repente que uno hable tanto de la familia, encuentro que es lo más lindo que existe, me encanta, me encanta, y, y una relación auténtica, hay que luchar yo creo por la autenticidad, Paloma, a quien conocemos, también talentosa, cantante, viene una familia de músicos, una familia que te apoyó, este huevo de mi nido, dijo tu suegra cuando te conocí, ¿cómo habla tu suegra? Ay, un buenito el huevo, el huevo de mi nido, la suegra, perdón, no, y además imagínate, claro, la palomita, conocerla, y venir al mundo del espectáculo, ¿la paloma no la imitas? La imito, pero con gesto, ¿todavía le tienes miedo? Le tengo miedo, ¿cómo dice el libro? Sí, no, que el libro refleja, claro, un momento que, que tú estés diciendo, muy joven también, a tu pareja, tengo que ir al psicólogo, y ella no entendiendo nada, ¿cachá? Entonces, como que uno también, voy a ir para allá, después voy a ir para acá, entonces, se produce esta sensación de, vuelvo a esto de la familia, del núcleo, cuatro hijos, que habla tierra, tu mujer, de toda tu vida, de la cual tú te encandilas, te enamoras, pero que en un minuto, se para con las maletas en la puerta, ¿te viste ahí perder, esta creación de tu familia, de tu propio grupo? Sí, o sea, yo en ese minuto, cuando hablamos de esta crisis existencial, los Tadepre, uno no tiene noción de nada, de lo que está ocurriendo, es como, por favor, no te vayas, claro, espérame, entonces, yo, yo la amo, la admiro, me potencia, me hizo ser un ser humano consciente, empático, entonces, hay un agradecimiento, pero así infinito, un amor profundo, y estamos siempre apoyándonos, dispuestos a que, a mantener este equipo, a estar logrando autenticidad, a poder superar el problema, a profundizar, entonces, saber que ya, estamos casi con 18 años casados, ver a los hijos grandes, se pone entretenido, y siempre, hay que estar, al día, porque, no sé, ahora me ausenté, en la teletón dos semanas, y es un ente, caminando por la casa, o sea, seamos sinceros, entonces, la paloma sufre eso, de estar con un buen enfermo, a la cabeza, que está, un cojón, un cabrón, caminando por todos lados, y, y llega un minuto, en que ya, vamos con todo, pero pasan, diez días, y claro, y hay que volver a conectarse, claro, vuelve a ti, sí, pero, pero eso es el apoyo, si uno no podría hacerlo, ¿cachai? Entonces, por eso mismo, también es importante hablar de eso, de las realizaciones individuales, de saber que ella también, siempre, está en pro de la familia, de que me resulten las cosas, pero las sensaciones individuales, de proyección, también, también el proyecto, son muy importantes, para que en un minuto, ¿eres celoso? Yo no soy celoso, pero que en ese cabrón, ¿quién es? Tranquila, no soy psycho, sí, yo creo que sí, en The Cover, si lo cuentas tú, te pusiste celoso, no, es que, yo a eso sí pido que lo lean, porque en realidad, yo me demoré en ese capítulo, mucho, para poder explicar algo, que es íntimo, que habla de lo miserable, que uno puede ser como ser humano, pero al mismo tiempo, sincero, ¿me voy a poner este traje, pero cómo te voy a poner ese traje, ¿me voy a hacer a Rosalía, y bueno, me voy a poner este calzón, pero chica, pero cómo, pero que tienes un personaje, entonces, relato en el libro un poco, weón, transformate, pero como porquito, voy a estar, webeando, ¿me voy a hacer? Entonces, claro, para otras parejas, puede ser más normal, pero uno, tiene distinta, se ha construido de otra manera, entonces, en ese capítulo, relato un poco, esta sensación, de cuando uno siente, ciertas cosas, de transformarte, transformate, hay como un machismo, ancestral, que uno lo tiene, pero quizás no es de uno, es algo que viene, está incorporado, claro, está incorporado, como que hay que luchar contra eso, pero cuando ella está, cantando en el escenario, cuando está ahí, liberada, cuando esté, a mí me encanta, o sea, muy talentosa, me encanta, y me encanta apoyarla, y quiero que, siempre sea feliz, estamos conversando con Estefan Kramer, escúcheme bien, pollo asado, pollo a la plancha, pollo arvejado, uff, podría seguir con los pollitos, y es que, todo eso, que se me ocurre, es con la nueva promoción, de Super Pollo, que la tenemos acá, y que nos hará, disfrutar el doble, porque en Super Pollo, tenemos pollos para todos, por eso, busquen los productos, que tengan este sello amarillo, que está viendo usted acá, que dice, vale otro, y en su interior, escanean el código QR, luego ingresan sus datos a la web, y participan por miles, si, escuchó bien, miles de vale otro, de Super Pollo, compra, participa, gana, Super Pollo, alimentar con cariño, hace bien. Los hijos de Estefan Kramer, ¿habrán heredado el talento? Es una de las preguntas, que se hace la gente, ¿será que hay uno, que está siguiendo los pasos, de Estefan Kramer, al regreso de esta pausa, lo resolveremos acá, en Buenas Noches a todos, a través de la pantalla TVN. Cuando se trata de compartir y disfrutar, hay que estar bien acompañado, y yo tengo el compañero perfecto, Evan Williams, el whisky americano, más antiguo de la historia, y que hoy nos sorprende, con sabores intensos, y agradables, notas aromáticas, para transformar, cualquier momento, en una experiencia inolvidable, prueba sus sabores, Apple, Honey, Fire, Peach, o Black, y comprueba, que el bourbon más antiguo del mundo, está más vigente que nunca, Evan Williams, bourbon, down, right, y está con nosotros, la cajita, esta es la verdadera, cajita feliz, de Evan Williams, mira por favor, ahí está, charán, no uno, sino que tres variedades, de Evan Williams, y tú sentís que eso, yo me lo voy a llevar hoy día, esto es tuyo, este, te lo has ganado, este es el saludo de Chile, este, que se funde en un bourbon, para ti, muchas gracias, y podríamos compartirlo en la casa, con una conversación, ¿cuándo? ¿cómo que voy? ¿están diciendo voy? voy, voy, yo creo que sería justo y necesario, ¿cierto? empezar de la vida, el espectáculo, entrevistarte, pero sin cámara, hablar de real, de real, no editarse, porque eso es corazón, no se edita, decir la verdad, si uno siempre se cuida, ¿por qué no se edita? se cuida uno, mi otro yo, escribió este libro, yo estaba en mi mejor momento, y esto está equilibrado, Bruno, Brunito, tu hijo, sigue tus pasos, Brunito, oye Brunito, sí, imita al Pancho Saavedra, veámoslo, de Perú, yo soy Pancho Saavedra, ¿cuál es el ánimo que tenías? uy no, Brunito hace cara, bueno, aunque ustedes no lo crean, en la mesa, en el desayuno, jugamos el cara, entonces de repente, ¿cómo así? ¿cómo jugar a hacer cara? no sé, cachate esta cara, digo, y yo cachate esta, no sé, entonces cada uno tiene sus caras, y de repente, familia, jugando a hacer cara, qué notable, y yo bueno, me acuerdo cuando antes de dedicarme a esto, yo iba al espejo a hacer cara, ¿te parás de frente al fondo? y hacía estas caras, y después caché que esa es una cara que después yo le iba a hacer, como que yo estaba destinado, creo que a dedicarme a esto, pero no me atrevía, yo creo que mucha gente lo habrá dicho o lo habrá pensado, si Stephen Kramer hubiera nacido en Estados Unidos, sería como Jim Carrey, ¡Hey! ¡Losers! ¡I'm Miss Ventura! ¡Hi, we're there! ¡Hi, we're there! ¡Hi, we're there! ¡Hi, we're there! ¡Me reía mucho! ¡Qué facilidad que tenías para mover tu cara! Imagínate, un día, esta es el, este, oye, cuando dice a Bad Bunny, como que el, ¿el mentor? Claro, sentía que estaba como por esto todo el tiempo aquí, y bueno, el otro día me olía brígido, todo el día aquí, mandíbula desencajada, sí, no, bonito, bonito, dedicarse a esto, oye, qué bueno que estaba en TN, porque se me había ocurrido un par de cosas para decirte con eso, pero no te los voy a decir, lo que quieras, lo que quieras, igual es tarde, pero no, después venimos a otro capítulo, ¿qué no? Alex Stephen Kramer, tenemos que hacer una pausa, porque este bloque es cortito, hacemos una pequeña pausa, igual quiero saludar también a mi Brunito, a la CEL, a Santi, y a la María de Jesús, son mis hijos, mi palomita siempre, tengo otro regalo para ti, pero a la vuelta de esta pausa comercial, ya regresamos, estamos en buenas noches a todos a través de las pantallas TVN, volvemos. Estamos de regreso, y te dije que tenía otro presente, ¿en serio? Nosotros a todos nuestros invitados, les queremos dar un regalo, entonces contactamos a diversos emprendimientos, para que ese emprendimiento tenga mucho que ver con nuestro invitado, y esto es para ti, por favor, y es de libros y accesorios para lectores, arroba libros, guión bajo, a guión bajo, domicilio, guión bajo, a ti que te gustan los libros de autoayuda, muy bueno, uno de Deepak Chopra, si se lo has leído, y Escuela de Felicidad, exactamente, me gusta, todo lo que me encanta, de pronto la gente acá, como que le parece que los libros de autoayuda, no, yo los defiendo, yo creo que uno tiene que leer lo que le gusta leer, lo que te sirve en la vida, en el momento que estás atravesado, yo siempre he defendido lo que me ha gustado, en el colegio por ejemplo, que te gusta Arjón, o que te digan, pero como te hago, me gusta Ricardo Arjón, soy amigo íntimo de Ricardo Arjón, es padrino de uno de mis hijos, ¿en serio? él no sabe, no puedo hacer, oye, este programa, por lo que me contaron, originalmente lo iba a hacer Rafa, es verdad, así que, ya que estamos llegando al final, ¿será posible que Rafa Araneda despida? Hemos conversado, hemos tenido, un intercambio de palabras, que yo he encontrado honesto, al menos yo, me imagino que tú también, en compañía de la familia, de los niños, en televisión nacional, a, que pedimos, a, el invitado, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Fuerte, a, que lo tal, Estefan Cávez, con nosotros, amigo, te quiero mucho, gracias por invitarme, y gracias por esto, aquí está, el libro, lo encuentran en las librerías, ¿puedo decir algo? Sí, se los recomiendo, ¿sabes qué? ¿te puedo decir algo? Yo también, yo también, ¿no? Sí, mira. Por última cosa, sé que está terminando, pero uno, nunca se tira tantas fichas, y con que en esto también quiero terminar, siempre me dicen, no, pero es que no sé, es que mira, lo hice, pero, no quiero esperar a que pasen 20 años, y decir, ¿por qué no promoviste tu libro, si lo hiciste con cariño, con amor? Imagínate un Kramer de 60 años, buen mozo, mino, con pelo, diciendo, ¿por qué no? Así que, me siento feliz, orgulloso, de un lindo trabajo, que se demoró un año, en realizarse, que se cuidó cada palabra, cada detalle, es de fácil lectura, y nada, pues pura buena onda, buenas vibras, buena energía, así que, se los recomiendo, y muchas gracias por esta invitación. Don Estefan, me lo firme. Eso. Exactamente. Gracias, compadre. Un gusto. Te quiero mucho. Yo también, hermano. Nos juntamos el lunes, sí, nos juntamos el lunes, tenemos, ¿podemos ir el invitado el lunes, o todavía falta un, todavía no, falta una firma? Bueno, si no, Estefan, ¿podría invitar un personaje para el lunes, para entrevistar? Lo que quiera. Nos vemos el lunes, que tengan un excelente resto de semana, fin de semana, cuídense, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.